Un amor, y después que llegue, le digo, lárgate con los hermanos J.P. ¡Vamos! Miren a Lacey. Nuevo integrante de los hermanos J.P. Tómalos cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Prepárense, chicos. Uno. ¡Lance, señor director! ¡Vamos, Lacey! ¡Vamos, John! Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, a quien ya te pude, que me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor. Necesito un amor, a quien ya te pude, que me quite el dolor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras. De mi amor, te estoy contando como un perro, fuera, fuera, fuera. Lárgate, dile tu vida lo que quieras. De mi amor, te estoy contando como un perro, que me quite el dolor, que me quite el dolor, que me quite el dolor, que me quite el dolor. De mi amor, te estoy contigo. 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 ¡11 años contigo, hermanos Caipé! ¡Señor, soñadora de Arequipa! ¡Y Raúl Suazo! ¡Ay, Raúl! ¡Se me fue el torero, pero llegaste tú! ¡Señor, gracias! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No, no, no, no! Es que la próxima semana te prometo que yo así, ¡fuga! Así termino en el escenario, te lo pido. Pero si con el torero lo hice, ¿tú crees que no contigo? El torero solo me arrastró, pero tú me vas a dar vueltas. ¡Ay, lo que he visto! ¡Torero, ya no te extraño! Este, ¿acá dónde estoy? Acá, acá, acá. Vamos con una vueltita a eso. ¡No! Bueno, esto fue increíble. Señoras y señores, fueron los dos últimos bailes de la noche. Le pido entonces al jurado de mesa su opinión y calificación brevemente, Morela, por favor. Primero para el equipo conformado por Lacey Suárez y John. Bueno, la cumbia es básicamente un baile técnicamente sencillo, donde lo que tienen que hacer es delumbrar con la personalidad. Las cargadas poco fluidas, hay que cargar a la bailarina como si pesara como una pluma, y eso no pasó en la primera entrega. Pintaje, seis. Carlos, vamos corriendo. Comparto lo mismo, hay que cuidar al, sobre todo, coreógrafo, si es una cargada, está lenta, está atracada, mejor no hacerla, hacer algo más sencillo. Cuidado, Lacey, se te nota cómoda en tu ritmo, pero tienes a tu lado una pareja, este es un baile en pareja, no estás bailando sola. Pintaje. Un momentito, siete. Pachi, te pido prevedad. No, no fue espectacular, pero cada quien mostró sus habilidades, tú con el desparpajo, Lacey, pero la ves como con una sobriedad, y a ti yo se nota que tienes cancha. No, es un bailarina primera. Ok, voto secreto. Voto secreto. Varela, Raúl Suárez y Dayana, esperan tu comentario breve, por favor. Lo que sucedió con las cargadas fue completamente lo opuesto, se notó ligereza en las cargadas y fluidez. Muy bien. Pintaje, siete. Carlos. A mí me encantó la entrega de los dos, me parecía que estaban en una fiesta disfrutando, muy compenetrados, una pareja. Disfrutando. ¡Nueve! Yo encontré la coreografía muy teatral, muy, muy, muy fácil de ver, se nota que era ensayado, estaba limpia, habían matices en la coreografía y estaban gozando. ¡Voto secreto! Señoras y señores, ya hay un puntaje que empieza a sumar nuestro equipo en compañía del notario. Acá venimos, por favor. La sentencia llega ya mismo, pero antes...